No diré que la conocí Simplemente la vi con su pelo excitante Un pantalón entallado y una sonrisa brillante No creí que algún día yo llegara a amarla Sin saber ni sentir que éramos muy diferentes Compartimos muy juntos esta soledad Necesitando cariño, buscando a quién amar No pregunten por qué la sigo extrañando Porque solo diré que es una mujer divina Yo tan solo estaré esperando a que vuelva Porque ya nunca más me olvidaré de ella ¡Gracias! ¡Gracias! No pregunten por qué la sigo extrañando Porque solo diré que es una mujer divina Yo tan solo estaré esperando a que vuelva Porque ya nunca más me olvidaré de ella No diré que la conocí ¡Gracias! Gracias.